Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Meli y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estamos aquí ya preparaditos, nos va a tocar el partidito contra el Leicester. He subido a todos los jugadores la moral y la táctica, o bueno, no sé cómo se llaman otros. Y el compañerismo los he subido al máximo, me ha dado tiempo, bueno, Dental le queda, Walcott también, pero bueno, fijaros, he puesto a Armer, porque ya está en 86, Rafa Martínez va a subir enseguida, y a Martín de lateral derecho, porque Martín puede jugar ahí, entonces, pues he quitado a Rafa Martínez y a Odriozola, ¿vale? Que tengo dos laterales y si necesito algún central, pues cambio a Martín por Barrenechea, por ejemplo, y pongo después de lateral a Odriozola o a Rafa Martínez, algo así, ¿vale? Entonces, tengo ahí polivalencia de David Martínez, creo que también está enseguida para subir, no, aún le queda, aún le queda para subir hasta el 98, tío, es que cuando tenga ese medio campo, guau, flipante. Pues nada, vamos a darle a continuar, vamos a poner a Van de Beek en el centro, y había hecho los cambios, esto, vamos a poner a Van de Beek tirando las faltas, voy a poner a Van de Beek en el centro, me gusta más, y a ver, están Armer un poquito cansado, pero bueno, jugamos contra el Leicester, nos jugamos un buen partidito ahí de UEFA, creo que es UEFA, porque contra el Leicester creo que no lo he programado, así que, tienen aparejo, aparejito tienen, ojito, eh, no tienen mal equipo. Joder, mierda de anuncios, voy a pausar, vale, ya está quitado el anuncio, así que vamos a continuar, efectivamente es la UEFA, estamos en el periodo de grupos, y he puesto que jugamos con, ya con moral normal, vale, vamos a ver que tal nos va, creo que el resto lo he dejado tal cual, a ver, y empezamos mal. Gol de Wilson, para empezar el partidito, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, somos bastante superiores en valoración, pero no sé que está pasando, otra opción para ellos, parejo, saca mal esa falta, Armer, ¿cómo defiendes? Armer, ¿cómo defiendes? Contra uno, mega bajito, la tira, vale, para Villarejo, que creo que también está a puntito de subir, de valoración, eh, así que, espectacular, a ver, Van de Beek, la roba ahí, no, Ruiz, vamos chicos, vamos, vamos, tenemos que conseguir ahí un buen resultado, Ruiz parece, Fabián parece que la roba, no, nos cogen al contragolpe, y me cago en la marsalada, otro gol de Wilson, que está fallando, chicos, que está fallando, solo he cambiado en el medio de campo dos jugadores, no me lo puedo creer, somos muy jóvenes, sí, tengo un equipo muy joven, pero, joe, macho, eh, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Vamos a ver, Martín, Carlos Martín, Amarilla, Díaz no está jugando del todo bien, y a ver si tenemos alguna opción nosotros, es que no me lo puedo creer, 2-0 que nos están ganando en nuestra casa, y, y no sé, chicos, no sé, a ver, aparece ahí Asensio, Van de Beek, Van de Beek, uy, qué bien, Asensio para Omar, Omar, por favor, nada, nos la cortan ahí muy bien, a ver si Asensio logra parar ese contragolpe, va, nada, no hay opción, no hay opción para nosotros, cago en amar, parece que los tiros se van igualando un poquito, en posesión sí que nos van ganando tal, a ver si Díaz lanza un baloncito para arriba, no, la pierde, vale, joe, macho, joe, macho, qué despropósito, qué despropósito, Villarejo con una valoración muy baja, efectivamente le han metido dos goles en 10 minutos, pues normal, vale, opciones que tenemos, minutos 60, opciones que tenemos, voy a quitar a Rodríguez, voy a subir a Campillo, vamos a meter a Hallam, y voy a meter a Odriozola por Martin, porque tiene esa amarillita, y voy a meter a Martínez por Armer, que está ahí cansado, Fabián Ruiz ahí, este aquí, y creo que ya el resto están bien, vamos a ver con este triple cambio qué tal funcionan las cosas, cambiamos los dos laterales, a ver qué es esto, a ver qué es esto chicos, vale, no he querido darle ahí, vamos a ver, igual tengo que mantener el ultradefensivo, tengo un equipo ya suficientemente bueno como para no tener que estar tirando el ultradefensivo, pero primer partido de UEFA, que nos manden 2-0 en 10 minutos, y sin opción más que una, uff, Fabián Ruiz ahí se la jugó, me preocupa un poco, me preocupa un poco, creo que tengo ya un equipo como para hacer frente a cualquier reto que nos marquemos, ellos también tienen un buen equipo, tienen a Tagliafico, tienen a Parejo, pero bueno, ya, joe, a ver Hallam, a ver Hallam, tenemos a Hallam ahí, Hallam el solito, Hallam el solito, se la guisa, y golito de Hallam, vamos, un empate, un empate aunque sea, un empate aunque sea, un empate, vamos Odriozola, vamos a ver Asensio, Asensio, Odriozola la puede centrar otra vez, Asensio, avanza, Van de Beek, por favor, ponla bien, Campillo, no hubo Campillo, Odriozola para Ruiz, Fabián Ruiz, y golito de Fabián Ruiz, vamos, 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 vamos ahí el empate, me estaba ya preocupando, rayando la cabeza, otro, otro ataque, Odriozola para Campillo, uff, que pena, Campillo se la ha jugado ahí, se la quita bien limpia, Van de Beek, y quien tiró ahí, quien tiró ahí, que, 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 que tiraco, vaya tiraco, creo que fue Asensio, Barnes, no la lías Barnes tú solo, cago en la mano, ya me preocupaba, Tagliafico es el que está fallando ahora, de ellos, eh, Odriozola, Haaland, están jugando súper bien, Martínez no tanto, vamos a ver, minuto 93, parece que nos vamos a ir al final del partido con un empate a dos, y bastante, bastante bien, eh, yo creo que ha ido bastante bien el partidito, al final de todo, eh, tengo que decir que he estado preocupado mucho tiempo de, el partido, Fabián Ruiz al final, el MVP del partido, gana la Real Sociedad de los españoles, pierde el Betis, y nada, no veo ningún español más, vamos a darle a continuar, el Alavés juega y gana 4-0 al Osasuna, el Villarreal gana 0-4 al Sevilla, el Betis gana, el Atlético de Madrid gana, a ver, esto se nos va complicando, vista previa del partido, eh, vamos a ver un momento, entrenar, creo que no voy a poder entrenar, porque entrené justo antes del Leicester, efectivamente, faltan 4 días, vamos a ver la táctica, chicos, estarán algunos bastante cansaditos, efectivamente, Van de Beek, eh, vamos a meter a, a este, es contra un levante, Asensio, ¿cómo está? Asensio está cansado, vamos a darle minutitos a Haaland, vamos a hacer dupla ahí, yo creo que Rodríguez puede jugar arriba, vamos a poner esto así, Campillo ahí, y Haaland, perfecto, vamos a poner a Rafa Martínez, y vamos a mantener a Armer, yo creo que puede ir así bastante bien, y Rodríguez, yo creo que será el siguiente, el primero de los cambios, y vamos a meter a Sensi, bueno, de hecho lo vamos a meter ya, vamos a, a curarnos ahí un poquito en salud, contra el levante jugamos, que en principio deberíamos ganarles, voy a meter de hecho a Odriozola por Martín, vale, vamos a hacer rotación, hay partidos, eh, suficientes para todos, vamos a ver, contra el levante, Bucevic, que siempre nos la lía, y a ver si me deja sin anuncios, vamos a ver, nos salta anuncio, espectacular, vamos a por el siguiente partidito chicos, vamos allá, ya primera amarilla, ya me han sacado primera amarilla, Rafa Martínez para Ruiz, ahí jalan solo, jalan solo, jalan solo, jalan solito, no, ¿por qué la pasas atrás? Estás solo para tirar, Sensi, avanza Sensi, Campillo, y gol de Campillo, gol de Campillo, desde el borde del área, el capitano, le puse de capitán, le puse de capitán, va, no sé, a ver, ¿quién está tirando y todo esto? Vamos a quitar a Sensi, vamos a poner a Fabián Ruiz, y los corners yo creo que Rafa Martínez los va a tirar, Rafa Martínez, ¿es arriesgado poner a un lateral sacando corners? Puede ser, puede ser, Odriozola ya amarilla, minuto 5, tío, vamos, ahí Fabián Ruiz la va a centrar, es zurdo, nos da igual, la centra, no, la tira, y llega Omar, llega Omarcito para meter golito, vale, 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 parece que este equipo va fluyendo, parece que este equipo va fluyendo contra equipos pequeños, vale, 14 puntos, el Villarreal ya ha jugado, el Betis ya ha jugado, falta el Barça, que todavía no ha jugado, a ver si pierde, siempre hay que desearle la derrota al Barcelona, nos interesa a nosotros, minuto 30, estamos, no han tirado ni una vez, 11 tiros, 0 de ellos, 62% posesión, estamos arrollando, lo que se dice del verbo arrollar, vale, minuto 45, nos vamos a ir al descanso con un 2-0, va a sacar machis, y va a pitar el árbitro media parte, bueno, 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 no va mal el partidito, no va mal el partidito, a ver si logramos meter un poquito, un poquito de chicha, y a ver, de los que tengo de suplentes es que me interese meter a Rubio, voy a quitar a Fabián Ruiz, si el partido sigue así, de hecho voy a quitarlo ya, a Fabián Ruiz le meto ahí a Rubio, y podría, 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 es que Campillo también está cansado, podría meter a Rodríguez, para que tampoco se enfade, porque siempre va a jugar Van de Beek, que Rodríguez no tiene el puesto 100% garantizado, ojo, y los dos laterales con amarilla, es que manda huevos, manda huevos, vamos a meter a Rodríguez ahí en el centro, vamos a dejarle el centro a Sensi, y a ver qué pasa, Martínez ahí avanza, uuuh, tenía ahí el baloncito, a ver, Díaz para el otro Martínez, a ver, la recibe Fabián Ruiz, la centra, no, ¿quién tira? Vaya colazo, vaya colazo de David Martínez, creo que fue David Martínez, uy, 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 vaya golazo, esto merece repetición, fijaros cómo se la tira, y se la traga el portero, ojito, triple cambio, efectivamente David Martínez, vaya golazo, vaya golazo, se ha sacado, vaya golazo, se ha sacado, vamos a ver quién está tirando las cosas, Rubio no puedes estar tirando esto, vamos a poner a Rodríguez, ahí está, Rodríguez puesto, siempre hay que revisar esto, por lo que tal, el árbitro podría señalar algo, y amarillita o roja para Pozo, amarillita yo creo, roja, lo envía el, ah, porque tenía una amarilla, tenía una amarilla Pozo del minuto 36, estamos jugando con uno más, vamos a poner triple delantero, ¿estos pueden no jugar ahí? Omar sí, pero no, vamos a jugar con triple delantero, y ya está, Borja Barrenet se puede jugar ahí, vamos a jugar como si fuese, a ver si se alegra un poquito el chaval, me falta, va, no, no voy a cambiar, me la he jugado ahí, no sé por qué me la he jugado ahí, a poner solo tres defensas, pero bueno, no va, no se va a notar mucho, minuto 88, a ver si no la perdemos, porque, no sé cuántos tiros han hecho al final, iban cero, eh, segunda parte, uh, Haaland, Haaland la recibe, Haaland la recibe, vaya control de Haaland, y 4-0 que nos llevamos, empieza a rodar, empieza a rodar este equipo, empieza a rodar este equipo, me gusta, me gusta, frutos, de frutos va a sacar, y bueno, 4-0, 4-1 me da igual, la verdad, eh, Martí, gol de Martí, le baja un poquito la valoración a Villarejo, eso me gusta un poquito menos, han hecho dos tiros, y uno ha sido gol, Barrenechea, y, 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 nos llevamos ahí, vale, 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 nos llevamos ahí el partidito, 4-1, bastante positivo, Campillo, el mejor jugador del partido, vamos a quedarnos contentitos, y a ver qué hace el Barcelona, ganó el Valencia, el Barcelona, empata frente al Real Madrid, nos mantenemos ahí todos en la primera posición, el Madrid parece que no termina de fluir este año, eh, Van de Beek lesionado, vale, pero no, lesionado en los entrenamientos, pero no se pierde ningún, ningún partido, parece ser, vamos a darle a continuar, no me deja, voy a ver si es por entrenamiento, o porque se ha rayado el juego, vamos a ver, es por entrenamiento, es que como me quiere a mí este juego, sabe que me olvidaba de entrenar, así que vamos a darle a entrenar, hago también la pausa, y vemos el resultado del segundo, Rafa Martínez, lo que os decía, lo que os adelantaba, sube a 86, fijaros lo que sube, eh, Fally Hill parece que también va a subir, Unai Olmo, Carlos Martín parece que también puede subir a 88, ojito con él, Mar Van Aken, tengo muy buenos delanteros de cantera, eh, tengo muy buenos, ya hay 1,80 y algo en la cantera, pero no lo he querido subir, y el resto va, tampoco parece nada, subía, contraté al Luis Moreno, pero, eh, por lateral derecho, pero no es muy allá, lo he puesto a la venta, no me ha salido bueno, cosas que pasan, y parece que el resto no van mejorando mucho, una pena Van De Beek y Villarejo, porque Villarejo estaba a puntito de subir, eh, estaba a puntito, sí, veis, estaba ya a puntito de subir a 88, que es su peor valoración, lo que debería ser su peor valoración, voy a ver el anuncio y ahora nos vemos. Vale, chicos, ya está visto el anuncio, y ahí va pasando esto, a ver cómo nos termina resultando, Falihil sube, eh, Keanu Holan parece que también va a subir, eh, y ya está, chicos, ya está, eh, Carlos Martín a 88, ojito, lateral de 88 también, eh, lateral de 88, Mar Van Aken sube, eh, ya está, yo creo que ya está, Iván Guerrero parece que también va a subir, me interesa, porque es medio, ah, este es extremo, pensé que era medio centro, eh, derecho, pero bueno, da igual, mmm, qué pena, qué penita, me ha dado ahí un poquito de penita, bueno, chicos, pues, eh, vamos a ver el, el sobrecito que tenía aquí, Ponferrada, eh, yo te lo quiero vender, yo te lo quiero vender, pero él no quiere irse, él no quiere irse, así que, nada, lo vamos a ir dejando por aquí, eh, viene el español, yo voy a ir dándole a continuar, y lo voy a ir dejando por aquí, espero que el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido, y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos, y a más a vuestros enemigos, espero verlos pronto en el siguiente vídeo, no os falléis.